¿Qué tenías en la cabeza, cabezón? Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es La Opinión Que No Pediste, y en el video de hoy vamos a comentar lo que fue esta amarga derrota en el minuto 89 contra Brasil. Perú quizás no mereció ganar, pero había hecho todo lo necesario para no perder, hasta que Reynoso tomó una decisión cuestionable y que termine en la foto final del partido. Perú es derrotado tras un centro de Neymar y un cabezazo de Marquinhos. En esta primera fecha doble, Perú suma apenas un punto y ni siquiera ha podido patear al arco. En el transcurso del día también estaré subiendo el resumen de lo que ha sido la fecha en general con los resultados de los otros países. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Boquitas Perú, que ha vuelto a apoyar al canal y también a la selección peruana. Puedes encontrar a Boquitas en sus redes sociales que estarán apareciendo en pantalla y contactarte con ellos para tener tu primera mascota vegetal. Un regalo fuera de lo común que también puede ser la primera responsabilidad para los pequeños de la casa. Gracias, Boquitas Perú. Y así mucho más que decir, comencemos con el video. Qué bronca perder así. Qué frustración tener un plan, ver cómo se va haciendo realidad paso a paso y echarlo todo a perder en un instante, en una decisión. Hoy Perú pierde por una decisión en un partido contra Brasil en el que le estaba saliendo todo según lo pensado. Juan Reynoso se había cuidado de los espías, de los periodistas que pueden filtrar información, incluso de la gente de Videna que por ahí lo podría traicionar y decirle a los brasileños qué es lo que piensa hacer en el partido. Cuidó mucho el detalle Juan Reynoso y terminó saboteándose a sí mismo. Perú no va a perder el partido por un espía o por un soplo o porque los brasileños le leyeron la táctica. Perú va a perder el partido porque en un momento puntual Juan Reynoso decidió dejar a Perú con uno menos. No entiendo cuál era la necesidad de darle ese regalo a Brasil. No entiendo si el plan de Reynoso era aguantar magistralmente y faltando 15 minutos Ruidías le iba a ganar el partido. No sé si ese era el plan de Reynoso. Pero me da bronca porque lo había hecho bien. Había entendido cómo jugarle a Brasil. Me sorprendió Reynoso. Me sorprendió porque creo que yo y muchos de los que me están escuchando esperamos ver un partido donde Perú esté arrinconado los 90 minutos con Brasil encima nuestro y con la única esperanza de que Galece sea autor de un milagro y se haga gigante en el arco y saque al menos unas 5 clarísimas de gol. Ese era el partido que la mayoría pensó. Pero no fue eso lo que vimos. Vimos un Perú que salió convencido de sus capacidades consciente de sus limitaciones un equipo peruano que se plantó en la cancha de forma valiente. Le reconozco a Reynoso que el comienzo del partido lo planteó de forma valiente. Perú decidió defenderse con la pelota. Decidió confiar en la técnica de sus futbolistas para salir jugando, para esconderle el balón a Brasil que es un equipo muy bueno. Y lo peor que podrías hacer es regalarle la pelota y atrincherarte en el fondo esperando que ocurra un milagro. Ese milagro solo se podría traducir en un 3-0 para Brasil y un partido vergonzoso. Perú no quiso jugar ese partido. Perú quiso demostrar que puede hacer algo con la pelota. Y Reynoso planteó un 4-4-2 muy interesante. Una alineación en la cual Galece, para sorpresa de todos, no fue figura. Y no porque haya tapado mal, sino que Perú no necesitó una actuación magistral de Galece porque Brasil no nos generó peligro. Hay por ahí una, quizás dos buenas tapadas de Galece, pero no más. Brasil llegó muy poco. Perú supo cortar a Brasil en una zona del campo donde no eran peligrosos. Perú supo apagar el incendio cuando era tan solo una chispa. Y la defensa cumplió a cabalidad. Muy correcto Abraham y muy destacado Renato Tapia que retrocedió unos metros y jugó uno de sus mejores partidos con la selección. Me apena que por la derrota no vayamos a recordar tanto este partidazo de Tapia porque es un partidazo de Renato Tapia. Fue el faro de la defensa peruana. Desde el fondo él nos indicaba hacia dónde salir y nos rescataba cuando nos ahogábamos. La luz de esperanza en el fondo era Renato Tapia cortando siempre la acción de los brasileños, atento para hacer la trampa del fuera de juego. Lo de Tapia hoy fue brillante. Gran partido de Tapia que jugando de central se mostró como un jugador top. No extrañamos a Zambrano gracias a él. Ahora por el lateral izquierdo se llegó a recuperar Miguel Trauco. Por el sector derecho estaba Aldo Corso reemplazando a Advíncula expulsado. Y no voy a decir nada nuevo pero ¿qué jugador Aldo Corso? Yo lo admiro mucho. Siempre voy a tener una admiración y un respeto por Aldo Corso porque donde no llega su talento llegan sus ganas. Donde su capacidad dice que hay un límite, Corso elige creer que se puede. Y esto ya no es una novedad. Corso está siempre en la foto de los partidos importantes de Perú. Durante su experiencia, desde la era gareca hasta ahora, ha tenido que afrontar escenarios muy jodidos marcando a los mejores futbolistas del mundo. Y yo he visto a Corso plantarse en la Bombonera, en Barranquilla, en el Estadio Nacional ante los mejores de Sudamérica. Y no arruga nunca. No se siente menos nunca Corso. Y es uno de los jugadores más importantes de la selección. Me sorprendió cuando Reynoso, ni bien llegar, medio que quiso borrarlo, lo convocó y no lo hizo jugar. Luego lo dejó de llamar. Y ahora ante la emergencia lo convoca y Corso lo salva. Le demuestra por qué Gareca confió en él tanto tiempo. Porque Aldo Corso es una llanta de repuesto impecable. Un carrito viejo que nunca te va a dejar botado en medio de la carretera. Eso es Corso. Y pasamos a la segunda línea del campo donde está Cartagena y Yoshimar Yotun. Con funciones distintas pero complementarias. Reynoso entendió que el partido tenía que jugarlo y cortarlo en una zona lejos de su arco. Perú no tenía que esperar a que Neymar quede mano a mano con la defensa. O que Rodrigo tenga la oportunidad de picar al espacio. Perú tenía que cortar en el medio campo donde Brasil empezaba a crear el juego. Y ahí Cartagena cumplió una función muy importante. Cortando, discutiendo, peleando divididas. Y a su costado Yotun, con menos responsabilidad de marca, hizo un trabajo táctico interesante contándole los pasos a Bruno Guimaraes. Yotun tenía la función de seguir siempre a Guimaraes para que no recepcione solo. Para que no se sienta cómodo en la cancha. Porque Bruno Guimaraes, mediocampista del Newcastle, es hoy por hoy el hombre fútbol del medio campo de Brasil. Es el que conecta la salida de la defensa con Neymar. Para que el balón llegue a Neymar, tiene que pasar por Bruno Guimaraes. También es el que conecta la salida de pelota con los extremos. O sea, con Rodrigo y con Rafinha. Reynoso lo entiende y pone a Yotun a estar siempre atento a Guimaraes. Buena idea. Funcionó bien. Los extremos de Brasil no tuvieron tantos mano a mano con Corso y con Trauco. Y las pocas ocasiones se manejaron de manera correcta. Los carrileros de Perú, que en este caso fueron Andy Polo por derecha y por izquierda Marcos López, hicieron el trajín necesario, cubrieron a su lateral, doble lateral por el sector izquierdo, ¿no? Y por el sector derecho, Polo, que solamente te da recorrido. Ofensivamente no te da nada, pero ahí estaba. Y en la delantera, Paolo Guerrero con André Carrillo. Parece que nos escuchó, Reynoso. Porque desde la previa con Paraguay vengo diciendo, Carrillo ya no es un jugador de banda. Carrillo ya no acelera igual. No le vamos a exigir a Carrillo un desgaste en una zona de la cancha donde no aporta y que llegue sin piernas, a donde sí puede marcar una diferencia. Entonces Carrillo ya no puede ser banda, pero sí puede ser un segundo delantero muy útil porque tiene la técnica para esconder el balón, malabarear un poco y en el uno contra uno, marcar diferencia. Hoy Reynoso acierta al ponerlo al lado de Paolo Guerrero. Dos jugadores con mucha jerarquía. Y Carrillo jugó un gran partido a pesar de que Perú no generó muchas ocasiones de gol. Y en el caso de Paolo Guerrero, hay que destacar lo corajudo que sigue siendo. Casi 40 años y a pesar de que la pelota no le llega porque Perú no hacía llegar la pelota al área, Paolo Guerrero encuentra la forma de aportar desde la defensa, bajando a defender en los corners, cortando el juego de Brasil, ganando faltas para que sus compañeros se tomen un respiro, comiéndose las patadas necesarias, aguantando de espalda, saliendo del área que es su hábitat natural para apoyar al resto. Un partidazo de Guerrero. Y yo resaltaría esos cuatro puntos de Perú que son Tapia, Corzo, Guerrero y André Carrillo. Perú le jugó un partido inteligente en la primera parte a Brasil, siendo conscientes, por supuesto, de que Brasil estaba a tan solo una acción individual de ganarte el partido. Porque Brasil es así. Tú puedes creer que lo controlas y en un momento, pum, pase al fondo y dormiste. Nos hicieron dos goles. Los anularon correctamente por fuera de juego. Porque Tapia estuvo atento para dar el paso hacia adelante y dejar en offside al rival. Yo no entiendo bajo qué criterio el árbitro se demoró como cinco minutos para cobrar el offside, que era evidente. Si llegaban a cobrar eso, era para retirarse de la cancha porque era alevoso el robo que le estaban haciendo a Perú. Por suerte el VAR anuló el gol de Brasil y nos vamos al descanso 0 a 0. Hasta ahí todo bien. No habíamos generado nada. O sea, Perú no generó ninguna ocasión de peligro. Ederson ni siquiera se ha ensuciado el uniforme. Pero Brasil tampoco nos había inquietado tanto. Ahí había que ver cómo movía el equipo Reynoso. Y contrario a lo que muchos podríamos creer, eligió ser ofensivo porque metió a Joao Grimaldo a hacer su debut en la selección. Y sacar a Polo por Grimaldo es una declaración de intenciones. Reynoso quería a alguien que desborde por ese sector. ¿Y quién mejor que Joao Grimaldo? Un futbolista talentosísimo. Pero no solo eso. Si algo tiene Grimaldo no es el talento. Lo que distingue a Grimaldo es que aparte de talentoso es valiente. Lo ha demostrado con Cristal en la Copa Libertadores. Y hoy, cuando le tocó agarrar la pelota, muchas veces se equivocó. Muchas veces intentó gambetear y no le salió. Pero fue valiente. Tuvo a Neymar al frente y no le temblaron las rodillas a Grimaldo. Y eso ya es un rasgo distintivo. Algo que lo aleja del común de futbolistas peruanos. Grimaldo es talentoso y valiente. Perú mejoró algo con Grimaldo, pero no terminó de profundizar. Entiendo que la defensa brasileña es de las mejores del mundo. Y que Perú, más allá de cortar el juego y aislar a Neymar, no podía ser más. Lo entiendo. Lo podía aceptar. Valoro la intención de Reynoso por jugarlo, por discutirlo. Y por eso mismo me frustra y me jode la forma en cómo decidió tirar todo el trabajo al tacho. Retirando a Carrillo, que venía siendo uno de los mejores de la cancha. Y contrario a darle a Guerrero, un compañero en el cual apoyarse, nos dejó con uno menos. Y yo pregunto, ¿este era el plan de Reynoso? O sea, Reynoso se cuidó de los espías, de los periodistas, de los infiltrados. Se cuidó de que Brasil obtenga información de su trabajo. Y esto era lo que planificó Reynoso. Aguantar 75 minutos y faltando 15 meter a Ruidías para que él te gane el partido. ¿De verdad Reynoso pensó que Ruidías le podía ganar el partido? O sea, ¿de verdad Reynoso pensó que Ruidías iba a romper la defensa brasileña? Que no podía vencer ni Guerrero, ni Carrillo, ni Grimaldo. Es un capricho de Reynoso. Porque solo tú, tú nada más crees que Ruidías puede darle algo a la selección peruana. Y no lo digo por el córner, no lo digo por el córner porque ese gol de Marquinhos no es solo responsabilidad de Ruidías. Lo digo porque elegiste dejar al equipo con uno menos. Ruidías ofensivamente no te da nada. No te aguanta la pelota tampoco ni como para decir que entró para quemar tiempo. Y mucho menos te suma defensivamente. ¿Qué tenías en la cabeza, cabezón? Es lo que hoy nos estamos preguntando todos. ¿En qué escenario Ruidías podía darle algo a Perú? Lo del córner es un detalle. Lo concreto es que Juan Reynoso eligió dejar a Perú con uno menos. Y sabotear su trabajo y el de sus jugadores por una apuesta en la que solamente él cree. Y no solo es un problema de gol, es un problema de actitud. Cuando Ruidías pisa la cancha no se siente. Por eso te digo, lo del córner es un detalle. Cuando parecía que te llevabas el punto que valía oro, desborda a Brasil, Corzo se faja y manda la pelota al córner barriéndose muy bien. Y sacan el córner al primer palo, Neymar ve una oportunidad. Y Marquinhos atropella a un Ruidías que no lo ve venir nunca. El pobre Ruidías saltó y le cabeció el ombligo. No podía llegar más arriba. Y en esa jugada puntual Brasil nos gana el partido y es la historia de siempre. Jugamos como nunca y ya saben lo que sigue. ¿Es culpa de Ruidías? Enteramente no, porque la marca de Marquinhos la pierde López, que se tropieza. Es más, no terminaron de referenciar muy bien quién tomaba a Marquinhos. López es el que se aviva tarde porque ve que la pelota no va al corazón del área, sino al primer palo y se termina tropezando. Y Ruidías en el primer palo, ¿a quién carajo le va a ganar un cabezazo? Algunos dirán, ahí tenía que ir Paolo Guerrero, que es más alto, que tiene más experiencia y que venía despejando bien las pelotas paradas. Y ese también es un error de Reynoso porque el propio Cabezón reconoce en la conferencia de prensa que él toma la decisión de mandar a Ruidías al primer palo y a Guerrero al punto penal. La explicación es, Brasil estaba centrando siempre al punto penal y por eso mandamos a Guerrero ahí y a Ruidías al primer palo. O sea, Reynoso piensa que los brasileños son huevones. Obviamente que se entraban todos al punto penal, pero en el momento que Neymar ve que pones a un jugador de metro cincuenta a defender el primer palo, ve una oportunidad, ve una oferta. Estaba en un Black Friday y puso la pelota justamente al sector donde pusieron a marcar a Ruidías y ahí Marquinhos lee la acción, atropella y gol de Brasil, se acabó el partido. ¿Cómo vas a poner a Ruidías a defender un córner? Ni al primer palo, ni al corazón del área, ni siquiera debía haber entrado a la cancha. El partido no pedía a Ruidías. En todo caso pedía, no sé, a Quispe o a Valera. Y Perú cae derrotado por esta acción puntual y por una decisión concreta, hacer jugar a un tipo que no funcione la selección. Y tomar una decisión tan absurda como mandarlo a marcar el primer palo porque Brasil nunca tiró una pelota ahí en todo el partido. Por supuesto que no, porque antes la despejaban todas. Le abriste la puerta de la casa y se metieron con todo. Es frustrante, me da bronca, porque fue un partido con rendimientos muy altos de Tapia, de Corso, de Guerrero fajándose todas las patadas. Y no es justo que se nos escape un resultado así. Cabezón, lograste convencer a tus jugadores. Hoy, más que fallarle a los hinchas que se pueden ir molestos o puteándote y todo, le fallaste a tus jugadores. Porque tus jugadores confiaron en tu plan. Guerrero estaba furibundo al término del partido. ¿Cómo carajo me pones de compañero a Ruidías? Le habrá reclamado Guerrero. Que se fajó todo el partido para que lo terminamos perdiendo en un error cojudo. Porque es un error cojudo. Y acá hay que hacer un paréntesis, porque si bien Perú defensivamente creo que ha hecho una buena performance con Paraguay y con Brasil, ofensivamente Perú nada de nada. Contra Paraguay y Brasil, cero remates al arco. Aclaro, porque lo de Paolo Guerrero al travesaño no se considera remate al arco si no tiro desviado. Pero tuvimos eso y nada más, ¿ah? Tuvimos eso y nada más. Y ni siquiera fue una acción que se genere del juego, sino un invento de Guerrero que casi le sale. Ofensivamente el Perú de Reynoso es nulo, de momento. Y no es la primera vez que le pasa en los amistosos contra Alemania y Marruecos también. Se regresó de Europa sin patear una sola vez al arco. Ojo que para ir al Mundial hay que defender bien, pero también hay que hacer goles. Hay que generar ocasiones. Hoy el Perú de Reynoso defiende bien, defiende con uñas y dientes, se entrega al partido, pero no ataca. Y eso es un problema. Creo que si Perú hubiera arrancado contra Paraguay, como jugó hoy con Brasil, podría haber conseguido un resultado distinto. Hoy Paraguay perdió con Venezuela. Por eso les dije, el tiempo dirá qué tan valioso fue empatarle a Paraguay el primer partido. Porque yo creo que Perú estaba en la capacidad de ganarle si jugaba de otra forma. Hoy con Brasil tuvimos una propuesta valiente ante un rival más exigente. No voy a decir que lo complicamos porque ni cagando complicamos a Brasil. Pero a pesar de eso pudimos rascar un empate valioso. Un empate que estaba por encima de todo lo que la gente esperaba de Reynoso. Pero nuevamente nos termina faltando China para el pasaje. Viene un partido clave contra Chile en Santiago. El historial nos dice que tenemos que perderlo porque Chile siempre nos gana ya. Pero para Juan Reynoso tiene que ser una revancha personal por lo que pasó en el 97. Ya habrá tiempo para hablar más a detalle de eso. Esta selección chilena tampoco parece ser la gran cosa. No ha podido ganarle en Santiago a Colombia y previo a eso fue bailado por Uruguay. No debería haber excusa y espero que el Perú de Reynoso no se convierta en un levantamuertos. Y espero que Juan aprenda de sus errores entiendo que este camino es largo. Se puede equivocar y aún puede pulir lo malo y mejorar lo bueno porque hay cosas positivas. No se puede negar que hay cosas positivas. Lo que sí habría que recomendarle a Reynoso es que no pierda la confianza de sus jugadores. Hoy varios futbolistas de la selección se dieron íntegros por él y por su idea. No pierdas esa confianza tomando decisiones caprichosas e inexplicables. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. El Perú de Reynoso ha sido derrotado 1-0 por Brasil. Creo que es un marcador mucho más barato de lo que algunos esperaban. Pero nos queda el sinsabor de que Perú ni siquiera pudo patear al arco en esta fecha doble. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Y hace mucho más que decir, me despido. Y como siempre, ¡Arriba Perú!